Casi 18, guarda con la invasión, dice Amarilla. Señoras y señores, ¿qué pasará? Aquí está Barros Esqueroto, Chapita se seca el sudor. La orden, allí va Guillermo. ¡Gol! ¡Gol de Boca! A los 18 minutos, Guillermo. Sí, Guillermo, sin Chapita que se lo dijo a todos los hinchas de Boca aquí en la cancha. Guillermo Barros Esqueroto pone el 1-0 frente a Colo-Colo. Afana bien Rodríguez. Se viene Clemente Villarroel que no puede. Gol de Vargas, que sí, Rodríguez, que sí, Rodríguez, que sí, gol de Rodríguez. Gol de Chapita, gol de Chapita, gol de Chapita, gol de Chapita. ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 27, Chapita, sí, Chapita. ¡Guillermo Barros Esqueroto! ¡Boca 2, Colo-Colo, 0! ¡Gol! 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 Gracias.